El cruce de las calles Pino y Sauce, correspondientes a la colonia del Fresno en el municipio de Guadalajara, fueron el escenario de un inenarrable acontecimiento. Cerca de las 8 de la mañana, uniformados se trasladaron hasta dicho cruce de calles, luego de que vecinos de la zona reportaron a la línea 911 un sillón en llama sobre la vía pública. A su arribo confirmaron la veracidad del reporte, por lo que de inmediato se trabajó para sofocar las llamas. Sin embargo, esa no sería su principal preocupación. Tras apagar el fuego, un inquietante hallazgo se hizo visible ante sus ojos. Restos de un cadáver calcinado yacían entre los cobertores y los restos del sofá, por lo que de inmediato se dio aviso a los servicios médicos municipales, quienes acudieron a manera de protocolo para corroborar el impresionante hecho. A decir de testigos y de manera extraoficial, un hombre caminó sin prisa alguna arrastrando el cuerpo de la víctima, mismo que se encontraba encobijado y del cual se podía percibir un fuerte olor a gasolina. Pero el miedo nos orilló a resguardarse en sus viviendas, solo para ser testigos de cómo el hombre arrojaba sobre el sillón a su víctima y le prendía fuego para posteriormente simplemente abandonar el lugar. Uniformados de Guadalajara, elementos de la Policía del Estado y agentes ministeriales montaron una impresionante movilización en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido obtener datos concretos que ayuden con la identificación del sujeto involucrado en el macabro acontecimiento. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió para realizar el levantamiento de los restos óseos y trasladarlos al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia de ley que buscará identificar al fallecido, reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. Gracias por ver el video.